mis amigos y amigos qué forma de terminar el día en sí viene y nos muestra esa fuerza que tiene nos muestra porque ese y en sí y porque es nuestro vea durmiente porque el día de hoy podemos darnos cuenta de la potencia que tiene después de horas llegó hasta un precio de 43.31 imagínense eso rompimos esos 30 y llegamos hasta los 40 después de horas porque pasó esto vamos a estar hablando porque ella indica que no había visto estos números desde hace del 2020 y estos números que van a presentar se ven muy buenos está indicando que el mes de octubre estuvo espectacular tomamos estar hablando sobre lo que ellos están indicando porque está subiendo que los factores que están llevando a que sube que lo que pueda pasar en un futuro porque no sólo es el factor en cual las personas están regresando al cine y le está yendo bien a la empresa sino por nuevos conceptos que puedan venir ya sabemos que adan aaron incluso quiere agregar si va y no entre formas de pagos que estos son muy buenas noticias todo lo que está sucediendo para todos los que tienen ella en sí nuestra bella durmiente que andamos ahí viendo que suba que suba espero que estén felices porque sobrepasamos ya lo que son los 30 llegamos a los 40 y esperemos mantenemos ahí entonces todos espero que estén celebrando espero que hagan la ola virtual en la parte de abajo vengan ya en esa ola porque estábamos esperando por fin estos 40 regresar a los 40 entonces hagamos nuestra ola virtual apoyen este vídeo recuérdense mis amigos de mía si les gusta este contenido suscríbanse al canal de la campanita para que identifique cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxis acciones noticias todo lo que nos crea dinero destruyen ese botón que les gusta porque van a ayudar a que este vídeo se ha visto para más personas entonces destruyan ese botón no se les olvide habiendo dicho eso vamos a ver por qué casi se nos despierta la bella durmiente vamos a ver vamos mis amigos entonces aquí hablemos que lo que sucedió porque casi se nos despierta la bella durmiente digo casi porque estamos esperando que esta acción venga y se vaya hasta la luna pero este es un principio rompimos los 30 y ahora estamos en los 41 lo pudimos llegar a ver hasta los 43 después de horas ahora que está sucediendo vamos a ver un poquito que lo que sucede porque las sesiones de ella se suben después de las fuertes ingresos por boletos de cine de octubre entonces quiere decir que ha tenido un negocio ella sí para todos los que pensaron que los y los cines se iban a quebrar pero aquí nos damos cuenta que los cines tenían futuro yo les había dicho que los cines iban a tener futuro ya cuando todo se pudiera regresar la normalidad personas no se iban a querer quedar a ver una película en casa solos mientras podían ir a un cine disfrutar el ambiente y salir con la familia lo iban a hacer y aquí está la comprobación que esto sucedió y está sucediendo las acciones cotizan al alza el martes probablemente continuará el impulso durante la semana después que la compañía dijo que sus ingresos por admisión del boleto de octubre fueron las más altas que la compañía ha visto en un solo mes desde febrero del 2020 son informaciones increíbles yo espero que esta semana va a ser muy positiva para ellos y más si adanero nos sorprenden con una nueva idea una nueva actualización que es lo que está haciendo yo creo que adanero para mí está haciendo los movimientos que debe porque ahora uno de ellos está indicando que una vez más lo que está agradeciendo a todos los manos de diamantes a todos los eips y quiere regalarles poporopos pop con palomitas de maíz como lo queramos llamar y lo único que quiere es que se agreguen porque ustedes son inversores si ustedes tienen una acción de ellos y son partes dueños de ellos y les quiere agradecer y les quiere regalar lo que son sus palomitas de maíz y todavía sigue esta oferta aquí en su twitter se pueden venir y se pueden meter a lo que es este link y ahí mismo registrarse y recibir lo que son sus palomitas también sabrán que van a recibir lo que son actualizaciones de nuevas decisiones actualizaciones de sus ingresos y todo lo que uno necesita saber como inversor entonces realmente si tienen y si piensan quedarse a un largo plazo pues no es una mala forma de recibir sus palomitas de maíz gratis y aquí ya están celebrando aquí en el red porque si nos vimos que creció bastante después de horas y nos demuestra la fuerza me siento muy alegre para todos los que compraron en la baja y lograron bajar su árboles cost y ahorita ya están en positivo porque ella si nos demuestra su fuerza ahora que hay catalíticos fuertes y espero que los ingresos nos sorprendan hasta hasta que llegue bien arriba esta acción sabemos que ya está indicando que estos números son increíbles y que se comparan ya de febrero 2022 antes de la pandemia y de ahí ya saben todos los inversionistas que esos números van a ser muy buenos no sólo eso adan y ven está haciendo un trabajo increíble porque sabemos que van a agregar las cripto monedas y no sólo van a agregar las cripto monedas sino que también piensa agregar si va y no entre ellas si no han votado también voten mis amigos y amigas miren cuántos votos hay 151 mil votos hay que si agreguen si va y no entre las monedas que se puedan comprar las cripto monedas que se puedan comprar lo que son los tickets ahora yo lo digo lo vuelvo a repetir esto va a ser muy pero muy grande porque es la apertura de las cripto monedas ya en un como ser una empresa una cadena de ok y esto va a abrir la puerta a todas las cripto monedas y yo siento que ella en sí no va a ser olvidada por abrir esta compuerta aunque y esto va a ser algo grande porque muchos por sí y en sí vienen y la salvaron los ellos y ahora más que le está abriendo la puerta a las cripto monedas pues esto va a ser grande ahora esto es el principio está comenzando con las gift cards y está comenzando que comprar los tickets en línea pero va a llegar un punto donde estoy seguro que uno va a poder comprar las palomitas de maíz las sodas los dulces y después empresas van a darse cuenta que es un éxito y cuando se den cuenta que es un éxito lo van a incorporar yo creo que en sí va a quedar como la primera realmente gran empresa cadena que lo hace ok ahora esto es lo que yo veo como siempre mis amigos y amigas nunca compren o vendan una acción porque lo vean en un vídeo siempre analicen y estudien a mí me gusta decir lo que estoy haciendo puesto no significa que lo haga en ningún momento recuerden sé que el dinero se cuida como un bebé pero ese es el análisis que yo lo veo aunque yo veo que ella en sí va a marcar el futuro de las cripto monedas porque va a ser la primera pero la primera como decir ya franquicia que lo va a manejar y si lo pone para compra y venta de sodas popcorn van a ver que si funciona y después grandes empresas lo van a comenzar a hacer pero ahí va a abrir las puertas a todas las cripto monedas y ahí va si va y no incorpora y también va a dos con esto quiere decir que me a veces escriben lo que es los códigos para poder hacerlo pues ya lo van a tener siempre actualizados entonces son muy buenas noticias para todos ellos van los diamantes que están ahí felices y festejando escribir en la parte de abajo aquí como siempre les traemos informados de lo que está pasando no olviden de votar si no han votado y registrarse para sus palomitas de maíz si ya se registraron y ya recibieron sus palomitas de maíz compartan en la parte de abajo cuál fue tu experiencia si se las dieron cómo pasó todo entonces comparten la parte de abajo yo acabo de venir de servicio militar no lo he hecho pero si lo voy a hacer y voy a grabar un vídeo cuando lo haga todo ahí siempre pendiente suscríbase al canal recuerdo que en la parte de abajo pongo dos links unos dedos de mis cinco estrategias como logré mis metros las quiero compartir son gratuitas y el otro nuestro disco que está creciendo increíble ahora como siempre les digo mis amigos y amigas espero que estén pasando increíble recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren no estamos viendo hasta la próxima